Buenos días. Siguiendo con las funciones motoras del sistema nervioso, hoy vamos a hablar del aparato vestibular. El aparato vestibular es el órgano sensitivo encargado de detectar la sensación del equilibrio. Está encerrado en la porción petrosa del hueso temporal en el llamado laberinto óseo, en donde se encuentran estos sistemas de tubos y cavidades. En el interior de este laberinto óseo podemos observar que se encuentran estos conductos semicirculares de tipo membranoso, que son justamente los encargados de conformar el aparato vestibular y, como ya dijimos, la de tener como función el equilibrio. También podemos ver que está integrado el órgano de la cóclea, que como todos sabemos es el órgano de la audición, pero que en este sentido, dentro de lo que es el equilibrio, no tiene ninguna función. Como estábamos diciendo, el laberinto membranoso es el componente funcional del aparato vestibular. Pero también tenemos que recordar que además de estos tres canales semicirculares, encontramos unas estructuras dilatadas en el inicio y al final de cada uno de ellos, que son justamente el sáculo y el utrículo. Aquí podemos ver más de cerca los tres conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo, en donde, del cual parten justamente los nervios vestibulares, que luego van a tener una relación muy importante, sobre todo con la región del tronco encefálico. Y también a la par podemos ver aquí la estructura del órgano al oído, justamente con los huesecillos del tímpano, el tímpano, y luego todo lo que es la cóclea, ¿verdad? En donde encontramos el órgano de corti. Y repito, son ya otro tipo de funciones que desarrollan estas estructuras. El laberinto membranoso está compuesto por, entonces, la cóclea o conducto coclear, los tres conductos semicirculares, dos grandes cavidades y el utrículo y el sáculo. Son las dos grandes cavidades. En cuanto a la cóclea, no hablaremos de ella porque, repito, son órganos de la audición. O sea, comprenden el órgano de la audición. La cóclea tiene el principal órgano sensitivo para la audición. Tiene poco que ver con el equilibrio. Sin embargo, los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo son elementos importantes del mecanismo del equilibrio. Como vemos aquí, una persona desarrollando una postura en donde debe mantener el equilibrio. Los órganos sensitivos del utrículo y el sáculo para detectar la orientación de la cabeza con respecto a la cavidad son las máculas. Estas están situadas en la cara interna de cada utrículo y sáculo. Aquí podemos ver una mácula y su constitución. En primer lugar, nos tiene que llamar la atención las células que van a ser las células sensitivas, que también se le llaman células pilosas, las cuales tienen cilio en su borde superior. Y de su base parten las fibras nerviosas que van a llevar las sensaciones de movimientos que se puedan generar con la cabeza o con el cuerpo humano. Además de esto, tenemos que observar que estas células pilosas ingresan dentro de una estructura gelatinosa, en donde vamos a encontrar que en el borde superior de la misma se encuentran unas estructuras que se conocen con el nombre de otolitos, que son otoconias. Justamente, esta estructura gelatinosa es lo que vamos a ver para una dirección o otra, estas células pilosas, lo que va a determinar la apertura o el cierre de canales de iones positivos que podrían iniciar un cuadro de despolarización o también un cuadro de hiperpolarización. En primer lugar, vamos a ver la mácula del utrículo, que determina la orientación de la cabeza cuando se está en posición vertical. Entonces, cuando estamos en posición vertical, la mácula del utrículo es la que va a detectar en qué posición está la cabeza en relación a la gravedad. Podemos ver en este gráfico la misma cosa. Podemos ver las células pilosas con sus cilios que ingresan dentro de lo que es, repito, la parte gelatinosa y los otolitos, ¿verdad? La mácula del sáculo está situada en plano vertical e informa la orientación de la cabeza cuando la persona está tumbada. O sea, que entonces podemos concluir que la mácula del utrículo se encarga de situar el plano de la cabeza en orientación vertical y cuando la persona está de pie. Y la mácula del sáculo informa la posición de la cabeza cuando la persona está tumbada. Aquí podemos observar más de cerca justamente la mácula con todos los otolitos o estatoconias. Estas células pilosas cuyos cilios y esterosilios ingresan dentro de la masa gelatinosa. Acordémonos que estas estatoconias o tolitos generalmente son cristales de carbonato de calcio y son las que van a permitir que la gelatina o las sustancias gelatinosas se puedan mover según el movimiento de la cabeza. Es importante destacar en este punto con este esquema que también además de las células pilosas tenemos las células de sostén que justamente son importantes porque van a mantener en su lugar a dichas células. Bueno, aquí podemos ver una micrografía de los cristales de carbonato de calcio que ya explicamos que son los otolitos u estatoconias. En relación a las células pilosas podemos decir que hay miles de ellas que proyectan sus cilios en sentido ascendente hacia la capa gelatinosa. Y de las caras laterales de las mismas van a generarse la sinapsis con las terminaciones sensitivas que van a llevarse por el nervio vestibular. Aquí podemos ver justamente cómo se estructura o se organizan estos cilios. En primer lugar hay un cilio mucho más largo que se conoce con el nombre de cinetocilio que es el que va a generar la sensibilidad direccional el cual se encuentra unido a los demás cilios que son, vamos a decir, de menor tamaño. Este cilio grande es el que va a mover a los demás cilios hacia una dirección o hacia el lado contrario. Estos estereocilios se hacen más cortos, como vemos aquí, hacia el lado opuesto. Y repito, están unidos por una conexión filamentosa. Cuando se doblan en sentido al cinetocilio, las conexiones tiran de forma secuencial de los estereocilios hacia afuera desde el cuerpo de la célula. En ese momento se abren los canales para iones positivos y se introduce cationes dentro de la célula desde el líquido endolinfático provocando la despolarización de la membrana receptora. En este gráfico podemos observar cómo se va a producir justamente los potenciales eléctricos que van a llevar la sensación del movimiento o de la posición de la cabeza en relación a cuál de las máculas nos referimos, si es la del utrículo o la del sáculo. En este punto también tenemos que recordar que las estatoconias tienen una gravedad específica que está entre dos a tres veces mayor que la gravedad específica del líquido y los tejidos circundantes. Por tanto, ese peso que tiene las estatoconias inclinarán a estos cilios en la dirección del empuje gravitacional. Cada célula ciliada tiene más o menos 50 a 70 cilios pequeños denominados, como dijimos, esterosilios y uno más grande que es el cinetocilio o sinusilio que generalmente se ubica en uno de los extremos de la superficie del borde superior de nuestras células sensitivas. El mismo cinetocilio o sinusilio se une, como ya dijimos, a través de una conexión filamentosa muy diminuta, casi invisible, con las demás estructuras. Debido a estas conexiones, cuando los esterosilios y el sinusilio se inclinan en dirección, se inclinan en la dirección del sinusilio, como vemos acá, se están inclinando hacia el lado derecho, acá como muestra la flechita, esta inclinación va a permitir el ingreso de iones para iniciar la despolarización. Se sabe que el ión que ingresa en este sentido dentro, que se encuentra mayor cantidad de la endolinfa, es el potasio, no es el caso del sodio, es el potasio el que va a ingresar y el que va a iniciar una despolarización. Y esa despolarización dentro de la célula pilosa va a habilitar la apertura de canales de voltaje calcio, que son necesarios para que el neurotransmisor que se encuentra en la porción inferior de nuestra célula pilosa pueda migrar y por exocitosis liberar neurotransmisores excitadores, como por ejemplo el aspartato glutamato, que van a excitar al nervio, que como dijimos se encuentra haciendo sinapsis en la base, pero también en los bordes laterales de nuestras células nerviosas epiteliales. Entonces esto va a iniciar el proceso de la despolarización. Y eso es porque hubo un movimiento de nuestra endolinfa que genera el movimiento de nuestros cilios, ¿verdad? Aquí podemos observar en este gráfico un corte transversal, en donde vemos que estos cortes que vemos aquí redonditos son los sinosilios, o sea, los esterosilios, mejor dicho, que se están moviendo e inclinándose hacia la derecha como muestra el esquema de aquí arriba y muestra cómo en esos puntitos se produciría la apertura de los canales de potasio que van a ingresar en forma masiva dentro de nuestras células. También es importante recalcar que aquí en este sentido la endolinfa se encuentra con una alta concentración de potasio. Eso tiene que ver porque estos líquidos son especiales, ¿verdad? Son ultrafiltrados plasmáticos, pero que por algunos procesos tienen mayor contenido de potasio que de sodio. En ese sentido, entonces, a la inversa, la inclinación del esterosilio alejándose del cinetocilio va a reducir la tensión de las inserciones, van a cerrarse los canales iónicos y se iniciará la hiperpolarización de la membrana. Entonces, en relación al utrículo y al sáculo es lo que podemos decir. Ahora vamos a hablar de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares son tres. El anterior, el posterior y el lateral que también se le conoce como horizontal representando los tres planos del espacio. Poseen una dilatación en uno de sus extremos que se llama ampolla o ámpula, ¿verdad? Y están llenos también de un líquido denominado endolinfa y su flujo va a excitar el órgano sensitivo que se encuentran en estas dilataciones. Cada ampolla muestra una cresta que se denomina, como vemos aquí, que se llama cresta ampular o cresta acústica. Superior a la cresta también hay una masa gelatinosa que vamos a ver más de cerca en otro slide que es una masa gelatinosa laxa que se le va a llamar cúpula. Las células pilosas que se encuentran en la cresta ampular justamente van a ingresar con sus esterosilios dentro de esa masa gelatinosa que es la cúpula y van a ser las encargadas de enviar las señales a través también del nervio vestibular. Aquí podemos ver justamente la cúpula en donde, como dijimos, se encuentran las células pilosas con sus esterosilios y también no olvidemos que siempre están presentes las células de sostén, ¿verdad? Entonces, muy parecido a las células sensoriales y el soporte que se encuentran y mencionamos ya en el sáculo y en el útriculo. Aquí podemos ver una histología, una imagen histológica de justamente la parte de la ampolla con su cresta ampular y aquí se puede observar por encima la cúpula que es el tejido, la sustancia gelatinosa. Más de cerca podemos ver otra vez nuestros esterosilios, la cúpula, las células pilosas y las células de sostén. Tiene como función informar al sistema nervioso central sobre cualquier cambio en la rotación de la cabeza y sobre la velocidad del cambio en cada uno de los tres planos espaciales. Aquí podemos ver la función del útriculo y del sáculo que ya mencionamos que es el mantenimiento del equilibrio estático, ¿sí? Eso es muy importante recalcar que probablemente esa es la función más importante que tiene nuestro útriculo y nuestro sáculo y del aparato vestibular en general. ¿Cuál es el mantenimiento de un equilibrio vertical exacto? Que es la función, repito, más esencial del aparato vestibular. A su vez, los sistemas nerviosos motores, vestibular, cerebelo, su y reticular el encéfalo activan los músculos posturales para mantener el equilibrio y este sistema facilita un funcionamiento para conservar el equilibrio si la cabeza está vertical. Aquí podemos ver justamente los músculos, el equilibrio, ¿sí? El trapecio, los tensores dorsales, etc. Entonces, eso es muy importante para nuestro equilibrio vertical exacto. Luego tenemos la detección de la aceleración lineal que generalmente también está dada por las máculas del útriculo y el sáculo. La gravedad o las aceleraciones lineales van a mover los otolitos que ya sabemos cuáles son. Los otolitos van a deformar la membrana otolítica. Se van a mover los cilios de las células sensitivas. generalmente el movimiento de la estetoconía es en dirección inversa a la dirección que va la cabeza hacia adelante y eso va a enviar un impulso nervioso a las dendritas de las células sensitivas para mantener el equilibrio. Bueno, y aquí justamente está la explicación de que cuando nosotros hacemos una aceleración lineal de encima, cuando lo hacemos de forma brusca, debido al peso de los otolitos por inercia van hacia atrás sobre los cilios lo que va a generar una respuesta como una sensación que si yo me cayera hacia atrás pero luego rápidamente el cuerpo se inclina otra vez hacia adelante esto se hace en forma refleja hasta que el cerebro pueda captar un punto de equilibrio entre lo que hacen los otolitos y el movimiento que está haciendo la cabeza hacia adelante. Y la detección de la rotación de la cabeza que está dado por los conductos semicirculares. Un giro hace que se mueva por inercia el líquido endolinfático que se encuentra dentro de los conductos semicirculares. El movimiento del líquido va a deformar la cúpula gelatinosa y la cúpula al deformarse va a mover los cilios de las células sensitivas. Se envía un impulso nervioso a las dendritas de las células sensitivas del equilibrio. Aquí podemos ver cuando hacemos un giro de la cabeza o rotamos la cabeza por un lado o para el otro generalmente los conductos semicirculares van a hacer el movimiento contrario. Porque la endolinfa es un líquido que tiene un peso muy liviano entonces generalmente gira también hacia el lado contrario manteniendo el equilibrio de la persona. Cuando perdemos esa capacidad del líquido endolinfático de girar de forma contraria dentro del conducto linfático es donde nosotros vamos a comenzar a tener algunos cuadros vertiginosos. No es la única alteración que nos puede llevar a un cuadro que se conoce como vértigo pero es uno de los más importantes. Generalmente eso sucede cuando hay una inflamación de los conductos semicircular o del laberinto que se llama laberintitis. Aquí podemos ver justamente la persona haciendo rotación de cabezas generalmente en reposo las células pilosas descargan 100 impulsos tónicos por segundo. Cuando empezamos a rotar nuestra cabeza a hacer rotaciones los cilios se van a inclinar hacia un lado generalmente al lado contrario de nuestra rotación y van a empezar a acelerar las descargas y a medida que la rotación continúa la descarga añadida de la célula pilosa va a decaer hasta llegar a un nivel de reposo gradual. En ese sentido si yo me doy vuelta si yo giro sobre mi eje generalmente voy a tener al terminar un cuadro de que todo sigue girando eso va a parar hasta que las células pilosas puedan hacer decaer los niveles de impulsos eléctricos hasta llegar justamente al reposo gradualmente. Luego tenemos que al igual que el cerebelo que vamos a ver más adelante el aparato vestibular puede tener una función predictiva y del aparato vestibular de esto se encarga fundamentalmente los conductos semicirculares. Este mecanismo predice el desequilibrio antes de que ocurra y así hace que los centros de equilibrio adopten los ajustes preventivos pertinentes por adelantado. Este tipo de acción es muy importante recalcar que se hace en conjunto con el cerebelo. Aquí podemos observar otra imagen de un corredor de velocidad que está haciendo aceleración lineal. Acuérdense que este tipo de movimiento de la cabeza que va bruscamente hacia adelante es lineal porque va paralelo a un punto que en este caso puede ser el piso. Son las estatoconias las que por su peso van a ir hacia el lado contrario. Como dijimos eso va a dar una sensación de caída debido a que se van a generar impulsos inhibitorios pero luego el cerebro va a encontrar un punto de equilibrio y esa sensación de caída va a pasar. El hecho de que luego la persona que corre se mantenga doblada hacia adelante ya tiene que ver más bien con un texto que es la presión del aire o que hace contra la persona que va en contra de la resistencia del aire. Generalmente aquí ya empiezan a trabajar los receptores táctiles que se encuentran sobre todo en la planta de los pies de los corredores que les va a mantener en este gesto de inclinado ya hacia adelante en donde ya la participación del aparato vestibular ya no va a ser necesaria. Luego tenemos los mecanismos vestibulares para estabilizar los ojos. Los ojos generalmente tenemos el concepto que nosotros no mantenemos en una situación de equilibrio por un concepto espacial que está relacionado con los ojos abiertos para saber en qué posición estamos con el cerebelo que es un órgano de equilibrio y también de coordinación el aparato vestibular todos ellos controlan los músculos posturales sobre todo los posteriores. Entonces cuando la cabeza realiza un giro brusco las señales de los conductos semicirculares hacen que los ojos roten en dirección opuesta a los conductos semicirculares derivados del reflejo de los núcleos vestibulares y del fascículo longitudinal medial que llega hasta los núcleos óculomotores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!